Son muchos los mitos y las afirmaciones erróneas que hay sobre los gatos, como que fueron responsables de la propagación de la peste, que pueden robar el aliento de los bebés o que al ponerle un cascabel ya no cazará pájaros. Pero en este vídeo te voy a explicar la verdad de estas y otras afirmaciones, empezando por la primera. Requieren poco mantenimiento. Es cierto que los gatos pueden parecer menos demandantes en comparación con los perros, ya que no necesitas sacarlos a pasear varias veces al día. Pero esto no significa que puedas ignorar sus necesidades. Mucho cuidado aquí. La creencia de que los gatos son autosuficientes y no requieren mucha atención puede llevarnos a descuidar aspectos importantes de su bienestar. Algunos dueños de gatos creen que pueden dejar a sus gatos solos en casa durante más de un día con solo un comedero automático y agua. Sin embargo, esto es un error. Los gatos también experimentan ansiedad por separación y necesitan de la estabilidad y el cariño de su hogar tanto como los perros. Puede que no lo demuestren de la misma manera, pero su bienestar emocional es tan importante como su salud física. Por eso nunca debes olvidar que tener un gato requiere de tu tiempo, atención y cuidado. Y ahora vamos con otro mito al que le debes prestar mucha atención. Pueden comer comida para perros. Quizás pienses que un poco de comida para perros no le hará ningún daño a tu gato, pero te equivocas. Los gatos y los perros tienen necesidades nutricionales muy distintas. Los gatos son carnívoros estrictos que necesitan taurina y ácido araquidónico para evitar problemas de salud graves como la ceguera y problemas de la piel. La comida para perros simplemente no contiene estos nutrientes esenciales. Si tu gato se siente tentado por la comida del perro, es crucial alimentarles en áreas separadas y a la misma hora, asegurándote de retirar cualquier sobra. No te lo tomes a broma. Aunque sea incluso la misma marca, la comida para perros no cumple con las necesidades dietéticas de un gato. Y aquí tienes otro mito sobre los gatos. Lo mejor para los gatos es vivir al aire libre. Aquí voy a ir muy directa al grano. Mantener a tu gato dentro de casa puede salvarle la vida. Aunque algunos argumentan que los gatos son más felices deambulando libremente en el exterior, la realidad es que esto podría acortar drásticamente su esperanza de vida. Un gato de exterior vive en promedio hasta 5 años, mientras que uno de interior puede vivir hasta 14 años o más. Como ves, es una diferencia enorme. Además, al dejar a tu gato al aire libre, le expones a riesgos como enfermedades, parásitos y peligros de tráfico, sin mencionar el impacto negativo que tiene en la fauna local. Se ha calculado que cada año los gatos al aire libre en los Estados Unidos matan alrededor de 2.400 millones de aves. Sin embargo, esto no significa que tu amigo felino deba aburrirse dentro de casa. Proporcionarle enriquecimiento como juguetes, muebles a los que escalar y cajas de cartón puede hacer que la vida interior sea una aventura diaria para tu gato. Y ahora vamos a ver otro mito muy extendido. Los gatos no son sociables entre sí. Creer que los gatos son seres solitarios y que prefieren vivir sin la compañía de otros gatos es un malentendido muy común. Lo cierto es que la sociabilidad de los gatos varía enormemente entre los felinos. Esto se debe a factores como la genética, sus experiencias de vida y cómo fueron criados. Algunos gatos forman lazos muy estrechos con compañeros felinos y disfrutan de su compañía, mientras que otros pueden encontrar la presencia de otro gato en el hogar como algo estresante. Es por esto que no se puede aplicar una regla general a todos los gatos. Tomar en cuenta las preferencias individuales de tu gato es esencial antes de decidir expandir tu familia felina. Si obligas a tu gato a interactuar cuando no desea hacerlo, puede resultar en estrés y problemas de comportamiento. Antes de tomar una decisión, considera cuidadosamente las necesidades y deseos de tu gato para promover un ambiente armonioso y feliz para todos. Pasemos a otro mito que probablemente hayas escuchado. ¿Fueron responsables de la propagación de la peste? Pues sí, en la Edad Media los gatos fueron injustamente acusados de propagar la peste. La gente creía que los gatos, vinculados con brujas y el mismísimo diablo, eran los culpables de la devastación causada por la peste negra. Esto llevó a una cruel caza de gatos, pensando que eliminándolos el horror terminaría. Sin embargo, la realidad era otra. La verdadera culpable era una pulga que vivía en las ratas, no en los gatos. Así, al reducir drásticamente la población de gatos, los grandes cazadores de roedores, las ratas se multiplicaron, provocando que la peste se esparciera aún más rápido. Una ironía fatal que muestra cómo los malentendidos pueden tener consecuencias desastrosas. Y ahora, antes de ver el siguiente mito, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. No saben nadar. ¿Sabías que la mayoría de los gatos pueden nadar? Sí. A pesar del estereotipo de que todos los gatos odian el agua, la naturaleza les ha dotado de la habilidad de nadar. El rechazo al agua se debe principalmente a su aversión a tener el pelaje mojado, ya que les hace sentir pesados y les dificulta moverse con la agilidad a la que están acostumbrados. Además, los gatos son criaturas de hábitos y prefieren lo familiar. Un charco grande de agua representa un misterio para la mayoría de ellos, razón por la cual prefieren evitarlo. Pero no te equivoques, si se ven en una necesidad, estos astutos mamíferos saben cómo mantenerse a flote. De hecho, algunas razas como el main con y el bengala hasta disfrutan de un buen chapuzón de vez en cuando. Así que ya lo sabes, tu gato puede nadar, pero simplemente prefiere no hacerlo. Y aquí va otro mito. Los gatos solo rocían con orina para marcar su territorio. Piensa que tu gato rocía con orina no solo como una forma de decir, esto es mío, sino también como una señal de que algo no va bien. Efectivamente, marcar territorio es una razón muy común por la que los gatos rocían con orina, pero hay mucho más en este comportamiento. Los gatos también pueden usar el rociado como una forma de lidiar con el estrés o señalar que tienen algún problema de salud. Si notas que tu gato está rociando en lugares inusuales dentro de la casa, no te enfades y pon toda tu atención. Podría estar tratando de decirte que algo le duele o que estás sufriendo algún problema, como una inflamación del tracto urinario o incluso dolor en las articulaciones. Ignorar estas señales puede agravar estos problemas, por eso en lugar de regañarle trata de entender qué podría estar intentando comunicarte tu gato. Y vamos con otro mito que también está relacionado con su salud. Cepillarle los dientes es una tontería. Esta rutina, lejos de ser un simple capricho, es esencial para su salud bucal. Y general, cepillar los dientes de tu compañero felino no solo mejora su aliento, sino que también reduce significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades dentales. Además, te da la oportunidad de detectar a tiempo cualquier anomalía en sus dientes y encías. Un cepillado regular puede evitar muchas visitas al veterinario. Y si no sabes por dónde empezar, no dudes en pedir consejo a tu veterinario. Hacer que el cepillado de dientes sea un hábito puede mejorar enormemente la calidad de vida de tu gato. ¡No lo dejes pasar! Y vamos ahora con un mito bastante sorprendente. ¡Roban el aliento de los bebés! Esta es una imagen que podría inquietar a cualquiera, pero la realidad es que no hay nada de cierto en ello. Este mito seguramente derivó de la preocupación por la seguridad de los bebés alrededor de las mascotas, especialmente cuando se les deja solos y desatendidos. Los gatos, al ser animales que persiguen constantemente el calor, pueden buscar la proximidad de un bebé por su calor corporal, pero no por su aliento. Aunque la idea de que un gato pueda robar el aliento de un bebé es un mito, es importante recordar que la seguridad debe ser siempre una prioridad. Nunca es aconsejable dejar a un gato y a un bebé solos, juntos y sin vigilancia. Mantener al gato fuera de la habitación del bebé mientras duerme, ya sea mediante el cierre de puertas o la instalación de barreras, es una medida muy sensata para evitar cualquier posible accidente. Al fin y al cabo, es mejor prevenir y asegurarse de que tanto los bebés como los gatos estén seguros y felices. Pasemos ya mismo al mito de los cascabeles. Un gato con cascabel no cazará pájaros. Contrario a lo que muchos piensan, los gatos son suficientemente astutos y rápidos para aprender a moverse sin hacer sonar el cascabel. De hecho, incluso pueden convertirse en cazadores más eficaces mientras lo llevan puesto. No te dejes engañar por una solución tan simple. Si tu intención es proteger a los pájaros y mantener la vida silvestre segura, la solución más efectiva es mantener a tu gato dentro de casa en los momentos críticos de caza, como el amanecer y el anochecer. Además, hay formas creativas de satisfacer el instinto de caza de tu gato sin poner en riesgo a otros animales. Ofrécele juguetes que imiten a sus presas y dedica algo de tiempo cada día a jugar con tu gato en casa. Estas actividades no solo mantendrán a tu gato entretenido, sino que también ayudarán a proteger la vida silvestre. Con esto ya tenemos 10 de los mitos más extendidos sobre los gatos. Ahora quiero que sigas aprendiendo sobre lo fascinantes que pueden ser nuestros compañeros felinos y por eso te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico las 10 cosas que no debes hacer con tu gato. Toca en la imagen para acceder al vídeo y descubrirlas todas. Adiós. 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 Gracias por ver el video